En la ciudad de Carapéhuá, lo que es la casa de Don Adolfo de Sanabria, mi abuelo, estamos haciendo este recorrido por el nuevo departamento, con Avanza País Lista 3, disfrutando de la hospitalidad de la gente de este hermoso lugar. Con mucho recuerdo de niñez cuando veníamos a visitar a mi abuelo Adolfo, a mi abuela Ramona, donde nació mi madre Angelina y sus hermanas y sus hermanos, que luego fueron a Asunción para labrarse un futuro. Aquí es parte de nuestra semilla, de este lugar profundo del Paraguay, salimos a recorrer distintos rincones del nuevo departamento con los candidatos y candidatas de Avanza País. Así lo haremos hasta el 21 de abril para celebrar la victoria final, seguramente para el bien de la República del Paraguay. Viva el Paraguay, viva el nuevo departamento, fuerza, Avanza País.